Padre gracias por esta palabra y gracias porque tú has puesto yo soy un instrumento en tus manos Una vasija y yo te doy gracias Espíritu Santo porque tú esta palabra es traída Señor y ministrada A tus hijos que va a ser sembrada en sus corazones y va a producir, va a producir vida en el nombre De Jesús amén para tu poder tener victoria tú necesitas tener fe y una fe violenta no una fe pasiva La pasividad no impresiona a nadie, la pasividad no impresiona a nadie tú tienes que ser agresivo Tienes que ser violento y tienes que ser perseverante la Biblia lo dice los violentos arrebatan No los pasivos los violentos así que si tú quieres obtener victoria tú tienes que ser violento no pasivo Entonces voy a empezar con Marcos 10 47 voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas Hay diferentes versiones de la Biblia pero todo más o menos dice lo mismo Algunas dicen está lloviendo otras dice está cayendo agua pero es lo mismo Entonces Marcos 10 47 y aquí vemos al ciego Bartimeo que estaba, estaba sentado junto al camino Y oyendo que Jesús pasaba comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y el verso 48 dice y muchos le reprendían para que se callase pero él gritaba mucho más O sea la gente le decía oye cállate que está molestando al maestro, está molestando al maestro Cállate baja la voz estaba gritando imagínate que alguien esté por aquí se pongan a gritar Cállate los discípulos decían no grites cállate no molestas al maestro pero él seguía Y él daba más grito y daba más grito pero él recibió su milagro ¿Por qué? porque él fue persistente, tuvo una fe violenta para arrebatar su sanidad Gloria a Dios y la Biblia dice en Mateo 11 12 que los violentos arrebatan con la fuerza Y el ciego Bartimeo arrebató su milagro porque él no se dejó intimidar por lo que decían Nadie, él siguió llamando a Jesús para reclamar su milagro El ciego se puso violento aunque lo reprendían para que se callara Lo que él hizo fue gritar mucho más y llamar a Jesús y clamar por él Gloria a Dios a veces tienes que ser violento y ser agresivo para arrebatar tu bendición Otro joven que a mí me impresiona porque de aquí se pueden aprender tantas cosas Y es de David, David tenía una fe, ya pueden quitar eso, David tenía una fe violenta Él no fue, él no tenía una fe pasiva y aquí lo vemos vamos a ir, lo voy a ir llevando por varios versículos Que vamos a ir leyendo y media allá arriba me van a estar acompañando en todos estos versículos Pero es algo tremendo porque David era un pastor de ovejas, él cuidaba ovejas, las ovejas de su padre El rebaño de las ovejas quizás aquí en Estados Unidos, bueno aquí en Miami no pero en otros lugares En Europa y eso tú ves los rebaños de las ovejas y los pastores en los campos en Israel Vemos mucho eso cada vez que vamos allá y entonces David cuidaba, él tenía siete hermanos más Y él cuidaba las ovejas de su padre, el rebaño él lo cuidaba, él era pastor de ovejas Y entonces los hermanos de él eran soldados del ejército de Israel Entonces David el padre lo llama y el padre era anciano y le dice mira ve y llévale comida a tus hermanos Y me traes noticias de cómo están ellos, entonces David va obediente y lleva, le lleva comida a sus hermanos Que eran soldados del ejército y sucedió algo cuando él estaba allí, él oyó como este gigante Estaba amedrentando y amenazando al ejército del Dios de Israel y entonces en el verso 23 Vamos a leer el verso 23 de primera de Samuel capítulo 17 vamos a leer el versículo 23 Si me lo pueden poner ahí para poderlo leer dice mientras hablaba con ellos estaba hablando con los hermanos Con todo el ejército él les llevó comida a sus hermanos dice mientras hablaba con ellos He aquí el campeón el filisteo de Gad llamado Goliat subió de entre las filas de los filisteos Y habló las mismas palabras y David las oyó, David oyó las amenazas que hizo el filisteo contra el pueblo de Israel Siguiente Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre huyeron de él y tenían gran temor O sea ven a este hombre grandísimo de siete pies Un soldado un soldado un guerrero con un armamento con todas las cosas esas se asustaron Y todas las cosas que Goliat decía los amedrentaron Siguiente verso Y los hombres de Israel decían habéis visto ese hombre que sube Ciertamente sube para desafiar a Israel El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre Aquí hay una cosa, aquí hay una recompensa para el que se atreva a matar a este Goliat Que era el que estaba amenazando al ejército de Israel Habían tres cosas, número uno dice que el rey los comará con grandes riquezas Le iba a dar tremendo botín, tremendo bono que le iba a dar Número dos le iba a dar su hija para que se casara en matrimonio O sea se iba a casar con la hija del rey Y después le iba a dar una bendición a toda su familia Que era no pagar más al IRS, no pagar impuestos, tremendo Siguiente, ese es el 26, cuál es este El 26, ok ahora vamos al 31 Así que vemos cuál era el premio que le iban a dar Al que se atreviera a enfrentar a Goliat y al que lo derrotara Verso 31 Cuando se supieron las palabras que David había hablado Se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir O sea Saúl dijo pero yo puedo, yo puedo hacer esto Yo puedo si el Señor siempre ha estado conmigo Yo he matado oso cuando venían contra el rebaño de las ovejas Yo defendía las ovejas, yo puedo con este filisteo Que quien se cree el que va, que quien se cree el que es Que viene en contra del ejército de Dios Entonces cuando supieron las palabras que David había hablado Fueron y le dijeron al rey Saúl, Saúl hay un muchacho Que dice que él puede matar a este filisteo Que él puede pelear con él, si el otro versículo Estamos leyendo el 31, vamos a leer del 31 al 37 Síganme y dijo David a Saúl no se desaliente el corazón De nadie a causa de él, tu siervo irá y peleará con este Filisteo Entonces Saúl dijo a David tú no puedes ir contra ese Filisteo a pelear con él porque tú eres un muchacho Y él ha sido un guerrero desde su juventud Pero David respondió a Saúl tu siervo apacentaba Las ovejas de su padre y cuando un león o un oso Venía y se llevaba un cordero del rebaño yo salía Tras él lo atacaba y lo rescataba de su boca y cuando Se levantaba contra mí lo tomaba por la quijada lo hería Y lo mataba tu siervo ha matado tanto al león como al oso Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente Fíjate aquí déjalo ahí ponlo atrás, ponlo atrás Tu siervo ha matado tanto al león como al oso Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos Ya él empezó a declarar, ya él empezó a establecer Lo que iba a tomar lugar, él comenzó a proyectar su fe Y a llamar las cosas que no son como si fuesen Él estaba declarando el resultado y el respaldo que Dios le iba a dar Antes de que sucediera ya lo estaba diciendo Siguiente Y David añadió el Señor que me ha librado de las garras del león Y de las garras del león, me librará de la mano de este filisteo Y dijo Saúl a David ve y que el Señor sea contigo déjalo ahí Y David añadió el Señor que me ha librado de las garras del león O sea David aquí comenzó a recordar todas las cosas que Dios había hecho por él Y si Dios lo hizo una vez lo va a volver a hacer Qué cosas ha hecho Dios por ti Puedes recordar algo que Dios haya hecho por ti Tú ahí donde tú me estás mirando En tu casa, en donde tú te encuentras ahora Qué ha hecho Dios por ti Ha hecho algo Dios por tu hijo Ha hecho Dios algo en tu salud Ha hecho algo Dios en tu economía Ha hecho Dios alguna restauración en tu familia Ha traído Dios liberación a alguna área de tu vida Entonces lo que Dios hizo antes lo hace ahora también Lo hace ahora también Vamos a ir ahora al 45 Al versículo 45 Seguimos leyendo primera de Samuel 17 Vamos al 45 Entonces dijo David al filisteo Ya Saúl lo envió Le dijo ok vete y que Dios esté contigo Pero antes de eso fíjense una cosa Yo estaba leyendo Después lea todo el capítulo Para que usted vea Cómo fue todo el proceso con David Entonces cuando Saúl le dice que vaya Entonces Saúl manda que le pongan todo ese armamento De cosas de soldados Y le ponen el casco Y le ponen esto Y le ponen unos zapatos No eran zapatos Eran unas cosas de hierro y de bronce Y él dijo pero es que yo no sé esto Yo no estoy acostumbrado a usar estas cosas Yo esto no puedo con esto David usó lo que él tenía a la mano Y lo que estaba acostumbrado Tú Dios te va a usar a ti Con lo que tú tienes a la mano Como tú eres con tu personalidad Como tú eres así Dios te va a usar Tú no tienes que pretender ser otra cosa Como tú eres con lo que tú tienes a la mano Dios te va a usar con eso Bendito Dios Lo que es cotidiano Lo que era cotidiano para David Lo que él estaba acostumbrado a hacer Que tenía él en la bolsa Pues unas piedras Siempre tenía piedras Y cada vez que venían esos animales A devorar sus ovejas Él las defendía Entonces él se quitó todo ese armamento Y él le dijo a Saúl Mira yo con esto no puedo Yo no estoy acostumbrado a trabajar así Ni a funcionar así Y fue y buscó unas piedras Y la onda y lo que él tenía El callado el palo y se fue Y se puso y se le paró al frente al Goliat Y le dijo tú vienes a mí con espada Lanza y jabalina Pero yo vengo a ti en el nombre Del Señor de los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has desafiado Siguiente El Señor hoy te entregará en mis manos Y yo te derribaré y te cortaré la cabeza Y daré hoy no mañana Y daré hoy los cadáveres del ejército De los filisteos a las aves del cielo Y a las fieras de la tierra Para que toda la tierra sepa Que hay Dios en Israel Aleluya Vamos al verso 49 Poderoso David metió la mano en su saco Sacó de él una piedra La lanzó con la onda E hirió al filisteo en la frente La piedra se hundió en su frente Y Goliat cayó a tierra sobre su rostro Fíjense en el versículo anterior Pónganme el versículo 49 A ver El que decía Que el que él declaró Él declaró Que hoy lo iba a matar Que hoy iba a cortarle la cabeza Él lo declaró Tú tienes que declarar tu milagro Tú tienes que declarar tu milagro Tu bendición Tú la tienes que declarar Tú no puedes estar en duda Tú no puedes estar cuestionando Ni dudando Ni no tienes que dudar Tú tienes que creer Que la palabra de Dios es verdad Tú tienes que creer Que lo que Dios ha prometido Con tu hijo se va a cumplir Tú tienes que creer Que lo que Dios te ha prometido En tu trabajo En tu negocio se va a cumplir Tú tienes que creerlo Tú tienes que creerlo y declararlo No dudarlo Declararlo Como yo les dije Creo que fue la semana pasada Mientras más tú lo dices Más tú lo crees Y mientras más tú lo crees Más tú lo dices Mientras más tú lo dices Tú declaras Tú declaras Tú declaras Tú vas creando dentro de ti Una imagen Una imagen de eso Que Dios ha puesto en ti Pueden quitar el versículo Por favor, gracias Tú puedes tener una imagen Dentro de ti Crear una imagen dentro de ti En la medida que tú comiences A declarar ese sueño Esa visión De lo que Dios ha puesto En tu corazón Sea lo que sea Referente a tu hijo A tu negocio A tu salud Tú tienes que verte Como Dios te ve Y no como tú estás mirando Las circunstancias naturales Lo que sientes Lo que ves Lo que oyes Entonces mientras más tú declaras Lo que dice Dios Más tú lo crees Mientras más tú lo crees Entonces más tú lo declaras Bendito sea Dios Fe violenta Fe violenta No fe pasiva Fe que arrebata Fe que arrebata Estamos llamados a arrebatar Lo que es nuestro Que está en las manos Incorrectas Bendito Dios El Señor te entregará Hoy en mis manos Y yo te mataré Y te cortaré la cabeza Hoy mismo Echaré los cadáveres Del ejército filisteo A las aves del cielo Y a las fieras del campo Y todo el mundo Sabrá Que habrá Que hay Dios En Israel Aleluya Aleluya Aquí David Estaba violento Contra Goliat Él no se atemorizó Ni se intimidó De aquí hay muchas enseñanzas Porque de acuerdo Al problema Que tú soluciones Así será el tamaño De tu promoción Y tu recompensa Hubo para él riquezas Como leímos anteriormente Se casó Con la hija del rey Y su familia No tuvo que pagar impuesto David fue un héroe Un héroe Por haber hecho Lo que hizo Se hizo tan famoso Tan famoso Que llegó a ser A convertirse Años después En el rey De Israel Y era un simple Pastor de ovejas Un simple Cuidando el rebaño De su padre Pero cuando Dios Tiene planes para ti El Señor Te va a abrir puerta No tengas temor De entrar por ellas Porque es el Señor El que te apre Te prepara Para la posición Que tiene para ti Es el Señor El que te da la asignación Y te prepara Para lo que tienes Para ti No tengas temor Porque no es por ti Ni por la gente Que tú conozcas Ni por la educación Hay mucha gente Que tiene más educación Que tú Y no está donde tú estás Porque la gracia Y el favor de Dios Sobre tu vida Es lo que te abre Puertas de bendición Aleluya Si imaginan ustedes Si David Se hubiera quedado Pasivo Orando Ay no Yo tengo que orar Tengo que esperar Confirmación de Dios Oye hay momentos En el que hay que orar Y buscar confirmación De Dios Pero hay momentos Que hay que actuar Hay que actuar Me entiende Tú tienes que actuar No esperar respuesta De Dios No ya Dios te la dio Ponte ahora las manos En el arado Y a servir a Dios Y a trabajar para Dios Ay tengo que orar Hay que orar Y buscar la guía de Dios Pero hay momentos En que hay que Ahí poner las manos En el arado Bendito Dios Bendito Dios David fue recompensado No tuvo temor Tuvo una fe violenta David era un guerrero David era un pastor De ovejas Y se convirtió En un guerrero En un guerrero Tienes que tener Fe violenta No fe pasiva Yo cancelo En el nombre de Jesús Toda pasividad Ahora Cancelo toda pasividad De tu vida Y declaro Que tú eres un guerrero Esforzado Que eres perseverante Que tienes una fe fuerte Una fe violenta Que arrebata Lo que el enemigo Tiene que es tuyo Que es tuyo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Importante también Con quien tú te asocias Importante con quien tú te asocias Porque tú quieres tener Amigos Compañeros Aunque sean Uno, dos o tres No muchos más Pueden haber muchos conocidos Gente que tú conozcas Pero amigos Que estén ahí contigo Que te ayuden A empujar tu visión Que te ayuden A que tú Sigas adelante A pesar de las pruebas Que te den una palabra De ánimo Que oren por ti Cuando estés confrontando Una situación Es importante Con quien tú te asocias Porque en Marcos 2.4 Vemos la importancia De tener amigos Amigos Que te empujen A seguir adelante Estaba este paralítico Y como no podían Acercarse a Jesús Por la cantidad De gente que había La cantidad De multitud Que había Estos cuatro amigos Agarraron al paralítico Y los subieron Mira Y como no pudieron Acercarse a él A causa de la multitud Los subieron al techo Encima de donde Él estaba Y cuando habían Hecho una abertura Bajaron la camilla En que yacía El paralítico Jesús Vio la fe De estos cuatro amigos ¿Cuántos queremos Tener amigos así? ¿Cuántos queremos Tener amigos así? Tenemos que tener Cuidado con quien Nos asociamos Y a quien le decimos Nuestros sueños Y a quien le contamos Las cosas Porque hay muchas Personas envidiosas Personas que Ven las realidades Naturales Y creen Y no creen Que somos capaces De lograrlas ¿Por qué? Porque caminan Solamente en los sentidos Naturales En los sentidos Naturales Y no pueden ver Más allá Porque tienen los ojos Tienen escama En los ojos No pueden ver Con los ojos de Dios No pueden ver Lo que Dios quiere Que vean en ti No lo ven Entonces te matan Tus sueños Te traen a la realidad Así que vamos a ver Que tener cuidado Tenemos que tener cuidado Con quien nos asociamos A quien le decimos Nuestras cosas En quien ponemos Nuestra confianza Tu primera confianza Es en Dios Pero cuando tú tengas Una situación Que tú estés confrontando Tú tienes que ir Primero a Dios Y no al teléfono Primero a Dios Y no al teléfono Corre al trono No al teléfono Y preséntale a Dios Tu situación Pero si vas a hablar Con alguien Que sea gente de fe Que te ayude a creer Que te empuje a creer Que te ayuden A llevar tu visión Adelante Gloria a Dios Gloria a Dios Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Le decían que se callara Le decían que se callara Al ciego Y él seguía gritando Y él seguía gritando Tú tienes que seguir Perseverando por tu milagro Tú tienes que seguir Perseverando por esa bendición Que el enemigo Te la quiere arrebatar Tú quieres seguir Tú tienes que seguir Hay dos tiempos Yo les dije Creo que se los compartí A los líderes Hay dos tiempos Cuando el enemigo No eso lo predicó Mi esposo Hace como dos semanas Hay dos tiempos Cuando el enemigo Se va a levantar En contra tuya El nacer de algo Cuando hay algo Que va a nacer Cuando hay algo Que va a nacer Cuando tú tienes Una visión Y tú comienzas A dar pasos Para que esa visión Vea la luz Ahí el enemigo Se va a plantar Para desanimarte Para frustrarte El comenzar de algo Y el terminar de algo El enemigo No quiere que tú termines Lo que comienzas No quiere que tú termines Lo que comienzas Quieres que deje Él quiere llevarte Un punto de desánimo Y de frustración Que tú digas Tomé la decisión De empezar a diezmar Y a las dos semanas Y a las dos semanas Me votan del trabajo Esto no sirve No lo hago más Tú sabes qué Cuál debe ser Tu actitud Señor Si yo que comencé A diezmar Hace dos semanas Me han votado Del trabajo Estoy lista Padre Para la promoción Que tienes para mí Y para el nuevo trabajo Que tienes para mí Aleluya El enemigo Va a hacer todo lo posible Para abortar Para que tú abortes Tu sueño Y para que dejes De hacer lo correcto En los momentos De prueba No lo hagas No lo hagas Tu fe se tiene Que desarrollar A un punto Que tú sabes La autoridad Que tú tienes Tú sabes La autoridad Que tú tienes Como hijo Las promesas Que Dios te ha dado Y cualquier circunstancia Que te esté sucediendo Se tiene que doblegar Se tiene que someter En el nombre de Jesús Yo declaro Sobre tu vida Que toda situación adversa Todo plan del maligno Que se ha querido Levantar en tu contra En contra de tus hijos En contra de tu matrimonio En contra de tus finanzas Yo declaro En este momento Que es abortado Ese plan Es abortado Ese plan Y no se cumple No se cumple Queda destruido Queda desmantelado En el nombre de Jesús Solo el plan de Dios Toma lugar en tu vida Y en la vida De tu hijo Gloria a Dios En la vida En tu economía Solo el plan de Dios Fertiliza tu economía Fertiliza tu finanza Primero Honrando a Dios Y segundo Fertilizándola Con tus palabras Gracias Señor Porque tú eres Yo soy un gran cosechador Gracias porque tú bendices Todo lo que mis manos Hacen Señor Gracias porque yo cargo La bendición La bendición Tuya Sobre mi vida Señor Y todo lo que yo hago Prospera Gloria a Dios Hay personas Que están caminando En temor En estos tiempos Tienen temor 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 a lo desconocido A un trabajo A una posición nueva En el trabajo Oye Si Dios te abre Una puerta Entra por ella No tengas temor Porque la batalla No es tuya El Señor Es quien te ha puesto ahí Él te ha puesto ahí Él te ha puesto ahí No tengas temor Él te capacita Te da la gracia La habilidad Para que tú puedas Desempeñar Esa función Y no tengas Que tener temor Gloria a Dios David no tuvo temor David no tuvo temor Vio a ese gigante Todo el Ustedes se imaginan Soldados entrenados Soldados Que están entrenados En la batalla Ven al gigante Y todas las cosas Que decían Y se amedrentaban Y David Que era un pastor De ovejas Sabía que el Dios De Israel Lo había defendido Sabía que lo iba A defender Que lo iba a respaldar Que iba a estar con él Entonces tú ¿Por qué te atemorizas? No tengas temor Entra por las puertas Entra por ellas Porque el Señor Está contigo Y si Dios contigo ¿Quién contra ti? Gloria a Dios Gloria a Dios Así que estamos preparados Declaro que esto Es un pueblo violento Un pueblo que arrebata Un pueblo que arrebata La bendición Gloria Y prepárense Prepárense Porque hay algunos De ustedes Que han tomado La determinación De comenzar A honrar a Dios De servir a Dios De dar de su tiempo De su talento A la obra de Dios Prepárense Porque la promoción No es si va a llegar Es cuando va a llegar Cuando va a llegar Viene promoción Para ti Viene promoción Para ti Viene promoción Para ti Aleluya Tú ahí Que me estás mirando En Colombia En México Aquí en Estados Unidos En Georgia En Carolina del Norte Donde quiera Que me estés mirando En Sudamérica Quiero decirte Que viene promoción Para ti No me importa Si hay inflación Si hay recesión Si hay depresión No me importa El Señor Te tiene a ti Tú eres un embajador Y un embajador No Mira Una embajada Una embajada No se rige Por lo que está sucediendo En el país Aquí tenemos La esposa del embajador De Rusia De Santo Domingo En Rusia Verdad que no Esa embajada Cuando el embajador Está allí Esos muros Que están En Rusia Ahí es Santo Domingo Esa es tierra dominicana Eso es Santo Domingo No se rige Por lo que está pasando En Rusia Tú no te tienes Que regir Por lo que está pasando Allá afuera En el mundo Tú estás regido Tú te riges Por unas leyes Y unos principios Del reino de Dios Y el reino de Dios Dice que no tiene crisis Que no tiene escasez Que no tiene recesión Que no tiene inflación Entonces porque Tú te atemorizas Si la gasolina La ponen a 10 dólares Dios te da los 10 dólares A mí que me importa Que se ponga la gasolina Como se ponga Que se ponga Como se ponga Mi Dios es mi proveedor El Señor es mi proveedor De todo lo que necesito No solamente para mí Para mi familia Para dar a la obra Para ayudar al que necesita Para ir ahora a Fort Myers Que por cierto Estamos yendo La próxima semana Con un montón De cosas para allá Para bendecir A las iglesias Y a la gente Gloria a Dios No tengas temor Se ponga Como se ponga Allá afuera Tú eres un embajador Del reino de Dios Del reino de Dios Y tú eres un embajador Aquí en la tierra Tú estás llamado A afectar Todo a tu alrededor Todo a tu alrededor Que tremendo Que tú llegues A una compañía Que esté en quiebra O que esté en un departamento Poco bajo Y llegues tú Y te pongan ahí Y tú empieces A declarar Todos los días Señor gracias Porque se cierran Contratos Señor gracias Porque este departamento Mío es Tu mano lo dirige Y yo declaro Que este departamento Mío hace el doble De lo que hizo El año pasado Señor gracias Porque tú suples Tú provees Tú eres el que dirige Y me das Y me das los diseños Para tomar las decisiones Correctas Porque Dios te va a dar Espíritu de revelación Y de sabiduría Para que tomes Las decisiones correctas Que le van a traer A ese negocio Incremento Incremento ¿Por qué? Porque tú estás ahí Porque tú cargas La bendición Gloria a Dios Aleluya No tengas temor No tengas temor Porque hay recompensa David recibió recompensa Por haberse Por haber Haber hecho Lo que Dios Quería que le hiciera Recibió recompensa Y eso fue una de las cosas Que también lo motivó ¿Cómo? ¿Qué es lo que van a darle Al que derriba A este gigante? Le van a dar un tesoro Le van a dar Un bono Le van a dar a la hija Se va a casar Con la hija del rey Y le van a dar Que mi familia No va a pagar más taxa No espérate Dame para acá Dame para acá Que yo lo hago Claro Claro Él no se atemorizó Y nada De acuerdo Al tamaño De tu prueba Así va a ser El tamaño De tu promoción Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!